Música 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 ¡Bona! 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 ¡Ven, Marín! ¡Sanquita! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, patequenlo! ¡No, no me da a mí! ¡No, ahí no hay gente! ¡No! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, qué me da! ¡Ay, qué baila! ¡Ay, qué baila! ¡Ay, qué baila! ¡Sí, Dios! ¡Dé, fin, no tú el resto! ¡Vamos, chagando! ¡Vale, a ti! ¡Vale, a ti! ¡Está perdiéndome! ¡Oh, ya no puedo! Una loticha, una maníquita, una chapa pedida, un rebuto para su mamá, un rebuto para su mamá, un rebuto para su mamá. Una loticha, una maníquita, 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 una maní ¿Dónde? ¿Sara la ilga? ¿Seguera? ¿Dónde? ¿Las? ¿No les alzabas? ¡Ah, ahora sí! ¡Ah, ahora sí! ¡Ah!